Le damos la palabra al diputado Leiva y después al diputado Yasky. Voy a expresar reconocimiento para nuestro presidente, para el gobierno nacional, respecto a las medidas de repatriación de muchos compatriotas que están en el interior. Por ahí los más visibles, que tienen que ver con las cuestiones del transporte aéreo. En el caso particular soy diputado por la provincia del Chaco y nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con la República del Paraguay. Y en el Paraguay existen muchos compatriotas que no necesariamente necesitan del transporte aéreo. Entonces, una de mis preguntas tiene que ver con eso. Si hay previsto la repatriación de compatriotas que están en este momento con dificultades en el Paraguay, también seguramente hay otros en Brasil. Por eso la preocupación tiene que ver si tenemos alguna respuesta en cuanto a esos argentinos que, como decía por ahí, no es muy visible su presencia. Por otra parte, también hay cuestiones por ahí que suceden, como nos ha sucedido a nosotros, de tener un compoblano nuestro que falleció en el Bolsón, donde la esposa estaba del ex-gendarmo. y con esta cuestión de la cuarentena resultó imposible hacer el traslado del cuerpo de esa persona a cada general San Martín en la provincia del Chaco. Entonces, son cuestiones que por ahí, como decía, es mucho más visible los planteos que son masivos y que se presentan en los grandes medios de comunicación, pero a veces resulta invisible la situación de muchos compatriotas que... Yo ponía el ejemplo del Paraguay o acá en nuestra región de gente que va a Brasil, pero sin duda debe ser una cuestión también con otros compatriotas que están en otros países vecinos y que están viviendo una situación quizás un poco más complicada todavía de estos argentinos que fueron repatriados a través de esta decisión a través de Aerolíneas Argentinas y los que seguramente próximamente serán repatriados y, como decía, con una muy justa decisión del presidente de la nación. Gracias, ministro. Gracias al presidente de la comisión y gracias a Facundo Moyano.